¿Cómo va la organización para el proceso de elecciones primarias para este domingo 22 de octubre? Es importante resaltar algunos detalles de cómo se vivirá este proceso en el Estado Trujillo, estando contentivo de 20 municipios. Para ello se han dispuesto 140 centros electorales y 170 mesas. Escuchemos detalles de lo que nos dice el presidente de la Comisión Regional de Primaria, Ricardo Berríos. El próximo domingo 22 de octubre se inicia la gran fiesta electoral en el Estado Trujillo. Tenemos disponibles 140 centros de votación, 170 mesas electorales, más de 510 funcionarios en mesa, 240 funcionarios de la Junta Regional y Comisión Nacional, un conjunto de mucho más de 100 voluntarios apoyando este proceso electoral, dirigencias regionales, municipales y militancias de los partidos políticos que han hecho su gran fiesta electoral. Comenzamos a las 8 de la mañana nuestro proceso electoral, ya dispuesto todo, ya en proceso de adecuación de los centros en los últimos toques, en cuanto a mesas y sillas, y un proceso en el cual aspiramos que a las 4 de la tarde, y si hay todavía electores en cola, continuaremos en el proceso, pero que va a ser un proceso no solamente de fiesta, de alegría, sino de participación, donde vamos a elegir nuestra representación de oposición en los próximos comicios electorales nacionales. El Estado Trujillo cuenta con muchas zonas rurales, ¿cómo va a ser para atender a efectos? El Estado Trujillo es eminentemente rural, Mayra, no es que cuenta con muchas zonas, es un Estado eminentemente rural, son pocas las metrópolis que se generan en el Estado Trujillo, sin embargo, en esa ruralidad del Estado Trujillo tenemos presencia, este proceso electoral tiene presencia en las elecciones primarias, 93 parroquias, de las cuales te puedo decir que casi 75 son rurales, de distancias de 4 y 5 horas, de distancias sin ninguna realidad en algunas de ellas en estos momentos, pero ahí vamos a tener presencia con las mesas electorales, con los centros de votación, y la gente participando y direccionando acciones importantes en este proceso. Cobertura a lo largo o ancho del Estado, tenemos una Junta comprometida desde el principio y hasta el final en este proceso de elecciones primarias, tenemos los factores políticos colaborando con nosotros también, tenemos enlaces electorales que han venido colaborando, y creemos que lo que se pudiese presentar, creemos que va a ser muy poco, existe la reglamentación específica para poder solventar en sitio cada una de estas acciones. Nada nos debe parar la posibilidad de la participación y la decisión ciudadana en este proceso de primaria. Es importante destacar, así como lo mencionaba el economista Ricardo Berríos, presidente de la Comisión Regional de Primarias, que el Estado de Trujillo es una zona completamente de sitios agrícolas, de zonas rurales, donde en su mayoría hay centros lejanos y estos han sido nucleados, así como él los explicó, para poderle brindar atención a aquellos ciudadanos que van a tener el deber o van a querer participar en este proceso de elecciones primarias, y para ello han dispuesto una serie de despliegue, maquinaria, personas, colaboradores que estarán participando para así prestarles las herramientas necesarias para su participación. Es la información que nosotros tenemos a esta hora para ustedes, reportó Mayra Linares desde el Estado de Trujillo.